Las autoridades tratan de establecer los motivos que tuvo un hombre para quitarse la vida en un hecho ocurrido ayer en el municipio de El Cairo. El cuerpo de Edwin Aleixer Correa Valencia fue hallado sin vida suspendido de un lazo en el interior de la vivienda 126, localizada en la carrera quinta con calle primera del barrio Alto Velacruz. El hallazgo del cuerpo del hombre, quien era padre de tres niñas, se produjo hacia las 5 y 30 de la mañana. La comunidad residente en la zona rural de Cartago, vía Modín, hizo un llamado a las autoridades para que se refuerce la seguridad en el sector, donde en los últimos días se han presentado varios casos de inseguridad. El más reciente ocurrió ayer en la tarde, cuando un ciudadano fue despojado de su moto, una Honda XRE300 de placa XPR92F, en la cual se desplazaba por ese sector. Como este, son varios los casos que se han conocido, por lo que la comunidad pide más presencia de las autoridades. Con la siembra de cerca de 13.000 árboles, el Valle del Cauca se une hoy a la jornada Colombia Siembra Vida, que se desarrolla con motivo del Día Internacional del Árbol, a la cual se unen los 32 departamentos de Colombia para aportar a la conservación y preservación de los recursos naturales del país. Desde que iniciamos este gobierno, nos propusimos sembrar 8 millones de árboles. A la fecha, son más de 6 millones los que hemos sembrado en el departamento, con el apoyo de ustedes, los vallecaucanos, de las entidades oficiales y el sector privado, que ha sido un gran aliado. En el Día Internacional del Árbol, vamos por más. Este 28 de junio, nos unimos a la Sembrator Nacional Colombia Siembra Vida, con más de 13.000 árboles en jornadas que realizaremos en los corregimientos de Cali, en Trujillo, en Río Frío, en Yumbo, en Florida, en Víjez, en Ovando, en Cerrito y Palmira. Energía de Pereira informó que con motivo del mantenimiento y control de vegetación en el sector, este jueves habrá suspensión del servicio de energía de 8 de la mañana a 4 de la tarde en las calles 4ta B y 5ta B, entre carreras 11B y 11T, afectando algunos sectores del Guadual, Las Colinas, San José y Balcones de Las Colinas. De 8 de la mañana a 2 de la tarde, el corte será en la Carrera 11 entre calles 9 y 11A, de San Nicolás, El Porvenir y El Palatino. El viernes, por cambio de un poste, se afectará el servicio de 8 de la mañana a 4 de la tarde en los barrios Carlos Olmes, El Rosario y la Urbanización Los Rosales.